El IBEX 35 ha abierto este martes con caídas, pero en la primera hora de negociación se ha dado la vuelta para cotizar en positivo. Todo después de las caídas registradas ayer, arrastrado por la quiebra del estadounidense Silicon Valley Bank, y la bolsa española intenta hoy no alejarse del nivel de los 9.000 enteros. Los bancos son de nuevo protagonistas que hoy se mueven con tono dispar. Ligeras caídas para BBVA y Banco Santander y avances para Bank Inter, Sabadell, CaixaBank y Unicaja. Aún así, el valor más bajista de la jornada es la petrolera Repsol, con retrocesos superiores al punto porcentual. En los avances, las mayores subidas son para las inmobiliarias, con rebotes por encima del punto y medio porcentual para Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial. En el resto de Europa, las principales plazas del viejo continente, con el euro a la baja, intentan también poner freno al desplome vivido ayer. En Estados Unidos, ya al otro lado del Atlántico, más allá del sector financiero, la atención estará puesta también en la publicación del dato de inflación, un dato que tiene muy en cuenta la Reserva Federal y lo que pueda decidir el organismo dirigido por Jerome Powell para decidir su próxima o no subida de tipos de interés. Algo de lo que también está pendiente el mercado de deuda. La rentabilidad de los bonos sigue cayendo tras la crisis desatada por el banco Silicon Valley Bank y la del español a 10 años lo hace hasta el 3,31%. En las materias primas, caídas para el precio del petróleo. El barril de Brent, da referencia en Europa, se mueve en el entorno de los 80 dólares.